¡Hola RamiPlays! ¿Qué tal están? Mi nombre es RamiPlays y hoy estamos en otro vídeo de BloomsTD6 que ya saben que estoy subiendo pues vídeos de retos y me apetece hacer este reto el reto de hoy va a ser hacerme una odisea en fácil pues pues ya saben que llevo poco tiempo y que obviamente yo no tengo la capacidad que tienen otras personas como Monkey por ejemplo que llevan un huevo jugando entonces esta vez la haremos en fácil a ver qué tal me sale y si todo me sale bien prometo hacerla en intermedio ya difícil ya sería demasiado pero vamos a hacerla en fácil así que no se la pierdan ni dentro vídeo bueno pues aquí estamos a ver a ver qué tal vamos a ver ya está completada porque Monkey la ha hecho en directo vale que ya saben síganlo porque él obviamente tiene más experiencia que yo en esto yo lo que me sale es porque me fijo mucho de verdad así que yo voy a intentarla a ver qué tal venga entonces aquí vamos a elegir a los monitos que se van a ir con nosotros el héroe he visto que él usó a Sauda y yo creo que Sauda es la mejor la verdad para este mapa yo los he visto ya como son pero no es lo mismo verlo que jugarlo entonces según mi criterio yo voy a quitar a los ninjas, boomerang, todo no me apetece ningún maguete, nada de esto vale vale lo que sí me apetece son por ejemplo él también lo quitaría vamos a poner tres de estos por ejemplo porque pueden hacerme falta después pondría más barquitos porque creo que bananales no me deja vaya por dios no me deja los bananales pues vamos a hincharnos a llevarnos de estos por lo menos diez de estos yo me llevaría tres y luego por ejemplo aviones o sea si son aviones creo dos nunca les decía a mí en un helicóptero pero bueno llevamos dos y está muy bien y estos llevamos, vamos a ver unos tres por si acaso y luego vamos a llevarnos dos monaldeas para si en algún momento nos hacen falta dicen que ellos no ven nada ay no sé me voy a llevar uno de estos sí yo creo que voy bien creo 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 recordar que voy bien no me acuerdo si esta es la mejor estrategia venga vamos a ir a por todas ya está vale en fácil con estos monitos y con este héroe venga perfecto vamos a ver no he mirado ni siquiera que tenía no pasa nada vale a ver este mapa quiero recordar que me lo hizo una vez no me acuerdo le ponemos al héroe venga vamos a poner el héroe por aquí lo más venga ahí lo más abajo posible y creo que me da para poner al barquito chiquitito ya aquí pegadita ella lo más arriba posible ahí vale perfecto vamos a ir dándole ya ah vale porque son camuflados ni me acordaba gente eso me pasa por no leer antes de tiempo eh vale le ponemos yo a estos barquitos si se preguntan por qué los he puesto vale es porque no tenemos bananales para hacer dinero pero necesitamos dinero lógicamente porque con el dinero que se saca de normal con los globos no llegamos a poner lo que yo creo que va a funcionar entonces vamos a intentar poner barquitos con dinero y luego vamos mirando vale 340 eso quiere decir que está en fácil porque si no sería súper caro vale para que ya vaya ayudando un poco más porque con esto ya ve camuflados vale perfecto 1955 tenemos que hacernos para que genere dinero como un bananal entonces sin ningún problema vamos haciéndolo yo confío en que Sauda se lo haga aunque ahora mismo está el barquito chiquitito haciéndoselo también pero si es que llegar a 1955 es dificilísimo en serio o sea madre mía vale una vez que ya hemos llegado a 1955 ya va a ser más fácil conseguir dinero al principio es súper lento súper difícil conseguirlo el siguiente es ponerle el de metralla de uvas y el que lleva también fuego pues porque yo creo que va a ser bastante va a ayudar bastante a Sauda vale luego está el tiro caliente y ya lo siguiente vamos a poner el submarino vale y ya después iremos mirando de otra forma no es muy difícil creo yo este mapa vale ya está ya no mejoramos más al barquito de de dinero y lo siguiente va a ser poner a este señor vale lo vamos a poner por aquí para que ayude bastante hay más lo mejoramos de arriba y lo siguiente va a ser conseguir si no recuerdo mal son 425 unos 2600 más o menos vale así que lento que esto a ver no muy lento porque conseguimos dinero en teoría va a ser más rápido que lo que hemos tardado en conseguir a este hombre con dinero vale perfecto pues ha sido más rápido lo que pensaba ya está esto lo que quería hacer vale una vez que tenemos esto que ya en teoría el submarino se lo pueda hacer no porque necesitamos un apoyo o sea necesitamos un apoyo para por lo menos el moa que si no pues horrible entonces yo he pensado en poner este barquito pero no para que haga dinero vale en teoría era el barquito si no recuerdo van del medio vale entonces esto para que vea camuflados esto voy a poner de camuflado vale entonces voy a poner dos abajo para que los pueda ver y ayude y logramos a poner el siguiente 2500 vale porque su habilidad no me va a ayudar con el moa ay no no era este bueno no pasa nada me he confundido si me he confundido no era el de arriba da igual ponemos a este para que ayude también entonces me vas a entender de ese porque en realidad yo quería poner a otro soy gilipollas yo quería poner este este es el que yo quería poner ostras putis bueno no pasa nada ya tenemos dos más y este tenemos que llegar a 2500 porque este en verdad no es lo que haga más dinero esta vamos a tener como refuerzo por si acaso tenemos que llegar a 2500 que llevamos fácil y este tenemos que llegar no entonces vamos a ir a la primera 3000 si vale la habilidad era de esta no del de arriba vale pues jodido entonces llegar a 3000 bueno jodido no pero tardaremos vale ya se acercan los 800 y ya la tenemos que es que para el moa no va a venir súper bien vale perfecto esta es la que yo quería vale y tenemos la habilidad que es la segunda para cuando venga el moa no lo quedamos de encima que viene en la 40 gente dirán para qué si es tan fácil ya pero bueno así nos ahorramos ese sufrimiento en teoría después a las 50 nada incluso podemos mejorar este son 2500 mira lo vamos a mejorar y ya está y así necesitamos desagobio vale en la 40 viene el moa y ya está es que yo creo que con esto ya no lo hacemos gente ya no necesitamos nada más o sea estas unidades las dejamos para los siguientes mapas que todavía quedas en teoría este es el fácil vale así que ni tan mal vamos salud a la pobre hace años que no hace nada pero bueno increíble vale toma ya un moa menos me encanta esa habilidad es increíble y ya estamos en la 41 es que ya no nos queda nada le tendremos cargado a la 50 que entieres cuando viene el otro moa vale no sé cuántos vienen las 50 yo digo que uno no lo sé es que nos sobra dinero pero vamos para raro pues podemos poner a este solo por vicio solo por vicio lo podemos poner de sobra porque nos daban el dinero increíble esto hace más dinero también pero para qué aquí queremos más dinero ya digo que de sobra podemos ponerlo sin ningún problema nos va a dar más dinero pero no quiero gastar más porque es que en realidad ya solo quedan 5 rondas pero es para que vean que hemos ido de sobrado con un barco en fácil se puede hacer bastante dinero vale es lo que he aprendido para otros o sea esto es porque os dice pero si me quisiera hacer otro en fácil pues ya lo sabemos que con un barco solo ya hasta la ronda 50 llegamos a poner todas estas unidades luego con más ni les digo y en teoría este da 70 creo por ronda 70 no lo recuerdo no lo he visto cuánto da exactamente si tenemos 6.000 ya ni lo mejoramos más este tampoco este tampoco lo podemos poner pero no quiero podemos poner más cosas pero ya no hace falta 48 nos quedan 2 y de sobra vamos es que luego si hubiéramos tenido un primario lo podemos haber puesto aquí pero el claro no lo traje no hace falta pero podríamos haber puesto está guapísimo me encanta es que este ya se lo hace todo este es la bomba es la bomba la bomba la bomba 15.000 mire toma para mí me lo como yo chiquillos que es que me da me da cosillas como ustedes la habilidad de este tío es la bomba no llego a este pero es que ni tan malo o sea madre mía continuamos continuamos vale este nada tampoco tiene ninguna cosa y este todos son camuflados vale pues vamos a este ojo el último todos son camuflados es la única diferencia en este al parecer pues no hay nada ni vienen alternados ni nada por el estilo vale en este había pensado yo en poner a sauda por aquí si me cabe aquí vale y poner aquí el tiratachoras mamadísimo vale venga vamos el tiratachoras mamadísimo es Dios vale ya lo digo ojo aquí la estrategia cambia un poquito por ejemplo ponemos al barquito chiquitito aquí ahí vale y este va a ser el que se encarga del dinero de momento yo el tiratachoras no lo voy a mejorar porque necesito que este tío haga dinero vale entonces vamos a esperar para poner las dos de abajo que son como unos 400 largos entonces vamos a esperar y sauda mientras se va encargando de hacerlo todo vale ahora es hacer dinero gente vale listo ya tenemos ya esta ya vamos haciendo dinero ahora vamos a poner el adón del medio que siempre nos viene muy bien porque nos va a ayudar muchísimo después hay que llegar a las 55 así que pues hay que ayudar vale en teoría este va a ser para hacer dinero creo que no nos va a hacer falta ninguno más para hacer dinero en teoría no y ahora lo siguiente es que vamos a poner este para que ayude porque yo creo sinceramente gente que con este que ayude ya es suficiente vale entonces ya saben que le ponemos los dos de arriba y esperamos hacer 2600 para ponerle el otro va ayudando sin problemas y aquí ya miramos si mejoramos alguna del medio o alguna de abajo no lo sé no lo he pensado vale no lo he pensado porque tal vez llegar a las 55 quiere decir que vienen más moa en la anterior ya vieron que vinieron 3 en total por si acaso nos pondríamos vale vale ya está yo creo que ya ya exactamente ya está perfecto lo vamos a poner es que no sé porque yo creo que estas dos no hacen nada si es submarino a lo mejor le pongo otro submarino pero en teoría no hace falta vale ahora necesitamos que este estar completo así que vamos a ir ya dándole fuerza vale son 2700 tenemos que ponerlo súper mamadísimo vale pero súper así que por lo menos lo ponemos en este y le ponemos la cabaña para que vea algo antes de la 40 que es cuando viene el moa vale es lo que me interesa a mí me interesa el moa lo demás autos se lo hacen estos dos se lo hacen sin ningún problema o sea que ya conseguimos el dinero y le ponemos este perfecto son 17000 vale entonces ¿qué podemos hacer? pues más dinero porque son 20.000 vale y hombre 20.000 puedo poner otro de dinerito dinerito pero no hace falta que esté lanzando nada vale o sea solo para conseguir el dinero exacto para poner la mono aldea y el de 20.000 bueno 17.000 en este caso que es de que es más fácil bueno yo creo que sí que lo conseguimos fácil perfecto ya está ya tenemos a los dos que nos consiguen bien esto es como poner un bananal pero bueno más o menos vale y le ponemos la mono aldea aquí que le da los dos es este y el de 1700 luego viene 7.000 pero yo prefiero ahorrar el dinero para para los 20 no 17.000 siempre digo 20.000 no sé por qué vale con esto ya algo hace algo ahora esperar a conseguir los 20.000 y mientras vamos a ver cómo se desciende en la 40 ojo yo creo que la 40 si se la hace no creo que llegue a 17.000 antes de la 40 pero creo que ayuda bastante vale el tiratacholas este no es el mamadísimo pero bueno y si no tenemos siempre la habilidad de sauda vale vale es que nos queda un huevo nos queda más de 10.000 y ya viene ya el moa no lo hacemos no lo hacemos tengo la habilidad de sauda pero no lo hacemos no lo sé wow sí hechísimo hechísimo vamos entre tiratacholas y sauda nada gente a esperar a hacerlo 17.000 sin prisa perfecto el siguiente viene la 50 nos quedan 9 ya luego es verdad que nos viene varios que yo diría que con el mamadón nos lo hacemos vale pero después de haber puesto el tiratachuelas yo pondría a un barquito de los que se comen los moa por si acaso ojo no viene nada malo lo pondría más arriba porque como tiene el rango más cercano no sé lo pondría como por aquí a lo mejor el siguiente barquito tenemos dos que hagan dinero hacen dinero bastante bien teniendo en cuenta que son barcos al final no son bananales vale ya llegamos a 17.000 y yo creo que lo tenemos hecho creo ahora perdemos no por favor no por favor uy se nos ha escapado uno ah menos mal quien tuvo miedo por favor quien tuvo miedo yo yo temí por un momento yo temí este es el del medio vale este es el del medio tenemos que llegar a 3.825 para que haga la que nosotros necesitamos para la ronda 50 vale lo haremos si sin miedo nada ya easy chui si la verdad que estos monitos consiguen dinero vamos pero super fácil super rápido listo le ponemos esto también y perfecto perfectísimo si si te moda no lo comemos con papa de verdad aquí vienen 12 pero yo creo que no lo hacemos es que no me hizo falta no me hizo falta porque ya el tiratachora se lo comió antes o sea increíble y gente obviamente le ponemos este que es mucho mejor el de 7000 es mucho mejor nos ha dado dinero para poner otro que se coma los moas ahora en la 55 para poner el tiratacholas al máximo para poner el que vea camuflados y super tochísimo o sea por favor dos moas junto hechísimo no me hizo poner nada más yo creo que ya está yo pensé que no tengo el dedo en el 2 me da un poco de miedito pero bueno 54 vale nos queda una como no nos vengan 8 o reforzados que puede que vengan reforzados no lo sé no recuerdo si vienen reforzados yo diría que no pero no me acuerdo 55 vale cerámicos moa normal y hechísimo gente hechísimo madre mía vale y nos vamos a la siguiente a la última a la última madre mía cómo será este mapa aquí son todos camuflados vale aquí el tiratachuelas bueno bueno no sé qué decirte así que vamos a tirar un poco de esta mujer y de un barco necesitamos dinero necesitamos necesitamos cerca de ella por aquí lo más arriba posible para que llegue también a los camuflados vale no tengo dinero así que venga se lo tiene que hacer asaguda si no tenemos asaguda estamos vendidísimos porque son camuflados vale tenemos este empezamos de nuevo es como el primer mapa en realidad es como el primer mapa solo que es el último y son 60 rondas vale así que ya sabes hacemos esta y nos esperamos a conseguir 1955 que es que es muchísimo vale ya está ahora ya puede ayudar es que ya es otra cosa gente ya llegamos ya llegamos a los 1955 en nadita y ahora tenemos más que sea para conseguir dinero que nos interesa más que nada vale ya está ya el dinero viene solo más o menos y ahora solo nos queda pues ponerle que ataque vale en este la estrategia va a ser distinta vale les explico en esta vamos a hacer dinero porque queremos conseguir sacar las otras unidades ya que las hemos traído vamos a dar un poco de salida entonces la otra estrategia ahora mismo va a ser poner otra vez otro de estos a ver lo más cerca posible aquí ya saben que la vamos a poner de arriba full vale necesitamos que sea 2600 si no recuerdo mal y después de que este se convierta en submarino vamos a poner otro monito de dinero porque necesitamos tener dinero fácil rápido porque mi otra estrategia va a ser poner a este monito aquí arriba vale con enlace para que ayude tenemos que llegar a 60 recuerden entonces es más complicado luego después de eso he pensado a lo mejor poner pues tal vez otro submarino o sea no un submarino sino el del medio el del medio es vamos ni le cuento es que ni le cuento no sé no sé vamos a poner a este pues lo voy a poner por aquí vale para que ayude a los que es que aquí creo que me sobra por aquí venga perfecto y tiene que ser de abajo entonces vamos a esperar a tener un poquito más para tener los 1900 ya bueno un poquito más de 1900 y en teoría llegamos de sobra en teoría vale perfecto no quiero que ataque solo quiero que haga dinero vale porque vamos a poner a este señor aquí ahí en línea recta lo más recta posible vale le vamos a bloquear aquí por aquí tengo un poquito recto vale y le vamos a poner a tope de arriba y en medio vale sería lo que podamos arriba vale lo que vamos a hacer dinero por eso hemos puesto pero dos en medio el ser que vamos a poner entonces vamos a llegar a 3610 que yo creo que va a ser fácil llegar antes de la 40 sin ningún problema vale y luego vamos mirando a ver que ponemos bueno ya les dije que voy a poner un submarino pero del medio vale si llegamos a 3600 fácil ando de la 40 por lo menos fácil fácil vale luego hombre lo lógico sería poner el de 9000 pero hasta que llegamos a 9000 no vamos a pararnos aquí esperando tener el de 9000 no lo suyo sería llegar a más entonces este nos va a ayudar bastante claro me quedo pensando que bueno nos ayuda bastante y no esperamos a llegar al 9000 y ya ponemos un avioncito es que yo quiero ir sacando las unidades porque al final para que las hemos traído aquí gente vale si vamos a poner a este por aquí que necesitamos que ayude a los que vengan de abajo vale este era en medio luego este yo creo que es hombre este es más tal este B esto tiene más alcance y este para qué es no sé voy a arriesgar porque nunca lo he hecho vamos a ponerle este y el de abajo y hombre antes de llegar a 11000 prefiero mejorar esta 9000 pero por lo menos tenemos una ayuda para el MOA porque no íbamos a llegar a 9000 antes del MOA vale de la ronda 40 quiero decir vale luego cuando este consiga los 9000 pondremos al barquito a 11000 si llegamos sin ningún problema vale perfecto no hemos pasado a la ronda 40 sin problema que era mi miedo y ahora vamos a poner de 9000 11000 para el barquito y luego vamos a poner un avioncito o lo que sea un helicóptero porque ya les dije ya que hemos llegado hasta aquí vamos a usarlas todas que para algo hemos llegado hasta la última mi estrategia no iba con esos dos al principio pero bueno ya está perfecto ya es imparable ahora tenemos que conseguir 11000 para este estamos en la ronda 44 llegamos yo creo que llegamos a los 11000 antes de llegar a las 50 y luego después de haber llegado a los 11000 el avioncito y ya está y ya no mejoró nada más en teoría ya está hecho en teoría es que este son 80.000 madre mía y la la parte de capacidad de primer ataque impacta en el boom más grande en pantalla y causa daño de proximidad a ver no es el mejor vale pero ayuda bastante pero que importa si llegamos a los 11000 de 50 vamos de sobra y lo vamos a poner en el de persecución me gusta bastante ¿por qué? pues porque como pueden ver no tenemos nada más en el resto de la pantalla o sea que no tenemos nada más necesitamos que ayude y no sé yo lo veo bien en lo que no me acuerdo cuál es eso es verdad necesitaría a Monkey que me ayude porque no me acuerdo vale el avioncito este creo que es el de arriba es el de arriba sí y dos aquí para que vea camuflados vale recuerde que son todos camuflados ahora mismo vale perfecto vamos a poner aquí mismo da igual tenemos que ponerle esto para que vea camuflado y luego esto para persecución vale son 1485 que conseguimos ya y luego 16000 ojo podemos llegar a 16000 sin problema incluso yo pondría otro barquito aquí para que haga dinero y así llegar antes ¿qué les parece? yo creo que sí perfecto y así llegamos a 16000 pues rápido tenemos la habilidad de este barco vale que está muy bien pero yo la guardaría a lo mejor para la 60 la 57 no sé alguna ronda pues más tal sí pero tenemos ahí pues acaso vale perfecto no hemos hecho la 52 la 53 estamos en ello guay llegaremos a 16000 pues no lo sé hombre con dos barcos llegamos a 17000 para el el tiratachuela en teoría sí además recuerda que tenemos al que persigue que le vamos a subir a 16000 vale pero que ya está ya hace algo porque tenemos a este que hace tenemos a este que hace y luego tenemos a esto ojo no sé podría poner la monaldía pero no creo que le haga mucho la verdad también está muy alejado nada llegamos ya desde el mínimo ya ha dado cuenta gente ya está mamadón total madre mía puedo poner si quieren es que porque vamos así como muy de de sobrados ya ponemos a este hombre y le ponemos la habilidad voy a poner la habilidad de que se coman los moa y ya es la cuarta entonces tengo que poner el 2 y el 4 no sé si llegaría entre las 60 yo creo que sí que llegamos y si sigue sobre vale perfecto la 2 y la 4 es la habilidad así para que vea camuflados también ahí está y es que lo hemos conseguido gente no había dado cuenta madre mía jolines odisa completada wow toma ya wow y hemos usado dos habilidades a ver que nos llevamos nada porque ya hemos reclamado la recompensa original así que yo creo que ni tan mal gente ni tan mal me lo paso súper bien no hemos pasado la odisa en fácil y yo dije que si lo pasamos la odisa en fácil la siguiente tiene que ser intermedio así que ya saben la próxima será la intermedia la que salga la próxima semana y que espero que les haya gustado ya saben que si les gusta no olviden darle el like y decirme pues no sé cuál es su bonito favorito qué nivel tienen todo lo que quieran y que nos vemos en el próximo vídeo gente chao suscríbete suscríbete dale like al vídeo suscríbete 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 dale like al vídeo y suscríbete